Quedan pocos minutos para que comience esta carrera. Más de mil participantes van a correr durante 10 kilómetros esta carrera solidaria. Un evento deportivo en el que un millar de rankers tomaron las pistas de atletismo del Stadi Ciutat del Turia, desafiando a las bajas temperaturas por dos buenos motivos. Fomentar estilos de vida saludables y la solidaridad. ¿Frías mañanas, Juanjo? Muy frías. A ver, cuando venía había cero grados. Bueno, estamos aquí por una buena causa. ¿Cuál es? Bueno, esto es una carrera, la carrera de las profesiones. Este año Unión Profesional se ha adherido a este evento deportivo. Y bueno, aquí estamos participando. Como decía mi padre, vestidos de americano. Los enfermeros vienen también como representación. ¿Cuánta gente se espera que llegue a esta carrera en general? Bueno, pues son más de mil personas. Lo que pasa es que esta es la primera edición que los colegios profesionales se adhieren a este evento. Enfermeros, no sé si somos 14, creo que son los que se han apuntado. O sea que, bueno, es el primer año, esperemos que en sucesivos años se apunten más compañeros. Una prueba con diferentes categorías en equipo o individual, en la que además de colectivos profesionales han participado trabajadores de más de 100 empresas valencianas y autónomos, aportando un euro por cada inscripción a fines solidarios. Como es la primera experiencia, yo espero que sea positiva y es un ambiente deportivo muy bonito, creo yo. Antes de enfrentarse a los 10 kilómetros de recorrido, es imprescindible realizar un correcto calentamiento, bien sea individual o en grupo. Tapado hasta las cejas para combatir el frío o con un elegante sombrero de copa. Tras el pistoletazo de salida, comienza la carrera. 31 minutos 45 segundos después, cruzaban la meta los primeros corredores, los trabajadores de Cárnicas Serrano. Una llegada pausada, donde los representantes del Colegio de Enfermería hicieron una buena marca. Tras el esfuerzo y el orgullo de haber cumplido, los corredores recuperaron fuerzas y se pusieron en manos del equipo de fisioterapeutas, para después continuar animando a los más rizagados y, como no, inmortalizar este día pensando ya en la próxima carrera.